Como una roca de indiferente, así mujer tú eres con mi amor Yo que te adoro, soy imprudente, las rocas nunca saben de amor Tú nada sabes de sentimientos, nunca has querido a nadie jamás Eres maligna en unos momentos, otros pareces ángel de paz Tú eres la roca en que mis anhelos, te estrellan juntos con mi pasión Si tú eres roca, yo cual barreno, te voy a llegar a tu corazón La roca ignora que llora el viento cuando se acercan las tempestad Así tú ignoras lo que yo siento cuando me hiere tu vanidad Ni me bendices, ni me maldices, ni me confiesas, oh Dios mi amor No te conmueves con lo que dices, ni te impresiona ver mi dolor Tú eres la roca en que mis anhelos, te estrellan juntos con mi pasión Si tú eres roca, yo cual barreno, te voy a llegar a tu corazón